¡Buenos días mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal. Hoy traigo el primer vídeo de 2017. En este vídeo lo que voy a hacer es recapitular un poco las cosas que he hecho en el 2016. He viajado mucho también, que ya sabéis que yo amo viajar y es como mi pasión viajar. Y este año he estado en Madrid, Barcelona, en Italia, y luego me venía a Estados Unidos. Y en Estados Unidos he estado en Nueva York, en Chicago, en Washington, en Atlanta, que es donde estoy ahora mismo. Y no sé, que me apetecía compartirlo con vosotros y que espero que os guste el vídeo. 1 de enero de 2016. Después de tomar las uvas con mi familia, tenemos esta primera foto tan bonita de mi prima a las 12 y 4 de la mañana. Después tenemos esta foto con mis dos hermanos y mis padres. Después de estar con mi familia, salí de fiesta con mis amigos. Recuerdo esa noche como una de las noches más divertidas de mi vida, la verdad me lo pasé muy bien. Pero después de tanta fiesta, tocaba descansar y sí, me levanté a las 6 y media de la tarde. Aquí tengo una foto con mi amigo Alberto y mi amigo Gustavo. La verdad es que casi nunca nos hacemos fotos y me apetecía poner esta foto porque es muy graciosa. Esto es un selfie con el dinoseto, pues que es un seto con forma de dinosaurio que le dio el alcalde de Vigo por poner. Y más fotos con mis amigos. Bueno, llega febrero de 2016 y con ello el carnaval. Aquí veis como yo y mis amigos nos vestimos de personajes de Star Wars. Y a ver, la verdad es que las fotos son un poco patéticas, pero les tengo mucho cariño. A finales de febrero empezamos a hacernos las fotos para enviar a la familia americana. Y llega la Semana Santa, que la paso en Ferrol como todos los años, que es una ciudad al norte de Galicia donde vivían mis abuelos y tengo varios amigos allí también. Y llega abril, mes en el que nos fuimos de viaje a Italia. La verdad es que este viaje me encantó. Estuvimos por el norte de Italia. Primero volamos a Bérgamo y después fuimos a Milán, donde vive una amiga de mi madre. Y en Bérgamo estuvimos pasando unos días con mi amiga Cristina, que la conocí en Yale, de la Universidad de Yale, porque fui el verano de 2015 a un campamento allí. Y la verdad es que conocí un montón de gente de los países y me lo va a ser genial en ese campamento. Esta foto me la sacaron en Milán y estoy haciendo una cosa bastante extraña, que lo que hay que hacer es poner el pie en la cola del toro y dar creo que como 10 vueltas con el pie en esa posición. Y si haces eso, pues te va a venir buena suerte durante varios años. Podemos observar al fondo a varios asiáticos mirando con cara de, ¿pero qué hace este niño? Que no falte una milanesa en Milán. Y varios selfies. Y en Italia también fuimos al lago di Como, lago donde supuestamente George Clooney tiene una casa y donde obviamente yo me bañé como en cualquier sitio al que voy. Después de un último paseo por Milán al día siguiente, nos tuvimos que volver a España. Italia fue uno de los países favoritos a los que he ido y me encantaría volver. De vuelta en España volvimos a la rutina, pues eso, a estudiar, a estudiar, a estudiar y pasar los fines de semana con mis amigos, haciendo las chorradas que podéis observar en estas fotos. Y usando los efectos de Snapchat cambiándome la cara con mis amigos, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y el año siguió entre colegio, clases de las colores de inglés, prácticas de natación y clases de teatro. Y más chorradas junto a mis amigos. Y a finales de abril me empecé Juego de Tronos. En menos de un mes me puse al día. Fue una locura tremenda la viciada que me pegue a la serie, pero es que me vicio muchísimo y me encantó. Y a día de hoy es de mis series favoritas. Y llegó el día 13 de mayo, día de mi cumpleaños. Y al día siguiente fue el cumpleaños de mi amiga Ushia y la Holy Run, que fue una carrera en la que en la edad tú ibas ahí con tus amigos corriendo y te lanzaban polvos de colores y al final acabamos todos rosas. Fue muy divertido ese día. Y llegó el día 27 de mayo, un día que me acuerdo mucho de él, ya que primero hicimos una excursión de fin de curso a las Islas Cies, que son unas islas enfrente de mi ciudad, os digo. Y por la tarde, ese mismo día, tuvimos mi obra de teatro, en la que hicimos el sueño de la noche de verano y estuvimos muchos meses practicándola. Y la verdad es que nos salió bastante bien. Definitivamente, otra de las cosas que marcaron mi 2016 fueron todas las películas que fui a ver al cine, que no fueron pocas. Me encantó el cine y este año la verdad es que vi muchas películas. Y más selfies de los últimos días del curso. 4 de junio. De este día me acuerdo muy bien también. Quedamos varios amigos para hacernos unas fotos con la cámara de mi amiga María. Y la verdad es que quedaron unas fotos muy chulas. Y ya veis que la mayoría de las fotos anteriores a esta son ahí todas con el móvil, unos selfies un poco de calidad, un poco mala. Y nos dio por hacernos fotos con una cámara buena este día. Y los últimos días del curso me los pasé principalmente moreneando, ya que no tenía ninguna recuperación que hacer. Y ahí estamos. Por estas fechas me llegó un correo de mi familia maricana. Justo me acabaron de elegir como su futuro estudiante de intercambio para el curso 2016-2017. Y me dijeron que iban a estar de vacaciones por Europa y que una semana más tarde iban a ir a Barcelona. Así que mis padres y yo directamente compramos unos billetes de avión y en una semana fuimos a Barcelona para conocer a mi futura familia americana. Y por fin llegó el 22 de junio, último día de clase. Y ese mismo día nos fuimos mis padres y yo a la Coluña porque tuvimos una especie de charla, reunión de todos los estudiantes gallegos de intercambio que nos íbamos el siguiente curso a Estados Unidos. Y el día siguiente fuimos a Madrid para recibir la visa igual para el siguiente curso en Estados Unidos. Y ya que estábamos en Madrid, pues aproveché y me quedé en casa de mis tíos y estuve varios días con mis amigos en Madrid. Y el día 1 de julio nos fuimos a Bilbao, ya que al día siguiente era la boda de mi prima. Fueron unos días muy divertidos la verdad y la boda fue muy divertida. De vuelta a Vigo después de la boda pasamos por Asturias y por la playa de las Catedrales al norte de Galicia. Y después de esto queda inaugurado el verano oficialmente, que no os voy a contar mucho porque ya he subido un vídeo al canal que es el de introducción al canal más verano. Y sí, también fue el verano del Pokémon Go. Y llegaron los últimos días del verano antes de venirme a Estados Unidos. Y finalmente ya toca mi fiesta despedida, unos días antes de irme a Estados Unidos en embarcarme en esta aventura tan increíble que estoy viviendo. Y aquí empieza mi viaje. Toca decirle adiós a mi familia y a mis amigos y volar a Estados Unidos. La segunda mitad de mi 2016 la tenéis en todos mis vídeos del canal de YouTube. Entonces no me veo el error mucho en esta parte del vídeo. Pero aún me queda un semestre más en Estados Unidos. Más gente que conocer, más sitios a los que ir, más experiencias por vivir. Bueno, pues se ha acabado el vídeo ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que le deis like, que os suscribáis si no estáis suscritos aún. Y que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestra familia o con quien queráis. Dejadme ideas en los comentarios de vídeos que queráis que haga. O cosas que queráis saber de América y que queráis que os enseñe. Y eso, que lo vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.